Hugo Pratt Hugo Pratt a los 28 años ya hacía esta maravilla realmente es un caso único en la historia un maestro total a una edad muy joven en un país extraño encuentra gente que valora su trabajo y le publica este libro impresionante este libro es una joya, una reliquia donde cada página es una obra maestra de Hugo Pratt el dibujo, la composición, el color, la acuarela realmente si Pratt no hubiera dibujado más después de este libro estaría como un gran maestro de todas maneras de la historieta, de la ilustración esto es ilustración pura fíjense esto la acuarela, la aguada, el apunte rápido lo tiene todo este hombre a los 28 años lo tenía todo para los argentinos que nos hemos dedicado a la historieta realmente ha sido una influencia única yo diría insuperable gracias por ver el video gracias